Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Economía con la Oficina del Consumidor Financiero. Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, el director de esta oficina, para completar el tema de la inclusión financiera. Don Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando hablamos de esa inclusión, ¿sólo abarca bancos u otras entidades? Buenas tardes, Johan. Salud genial para vos y todos los que te siguen. Sí, muy buena pregunta. Está clarísimo, viendo las experiencias de Colombia, Perú, Chile, México, ni qué decir, que no es un tema solo de la banca. Y no es solo un tema de los intermediarios financieros, ahí habría que tener cooperativas a estas tiendas de electrodomésticos que también brindan crédito, a un montón de entidades financieras que están reguladas, todas esas están involucradas. También hay que incorporar a los reguladores, porque si la superintendencia de pensiones, la de valores, la superintendencia de bancos, no ayudan con regulación que propicie el diseño de productos más adecuados, va a ser muy difícil incluir a ciertos grupos de población. Vamos a ver, si una superintendencia le exige a un banco o una cooperativa los mismos documentos para un crédito de un millón de dólares que para un crédito de 500 mil pesos, está difícil. Está difícil porque la entidad financiera va a preferir dar créditos de un millón de dólares y no los créditos de 500 mil pesos. Porque para que entonces ahí necesitamos que se involucren las autoridades. En algunos países, como en Uruguay, el líder de inclusión financiera es el Banco Central. Es muy interesante. Allá es un poco por diseño y por convicción, convicción de las autoridades. Creo que en Costa Rica estamos más preocupados por el sistema de pagos, que es algo súper importante, o la salud del sistema financiero. Pero lo cierto es que en Uruguay el Banco Central ha logrado que el país avance porque el Banco Central está directamente involucrado. Es verdad que entonces es un tema de casi todo el mundo involucrado. Posiblemente incluye, en Perú, por ejemplo, al Ministerio de Educación, porque como hablábamos en un programa anterior, hay que incorporar el tema de educación financiera y para eso necesitamos al menos. Don Danilo, con todo este tema de la inclusión financiera que hemos tocado durante estos días, durante estas semanas, la falta de esa inclusión es lo que puede provocar un aumento, por ejemplo, de las actividades gota a gota. Exactamente. Exactamente. Creo que casi que diste en el clavo ahí a eso se resume la problemática de que la inclusión financiera, si no se avanza o más bien retrocede, se excluye personas, las personas siguen necesitando financiar el carretoncito para hacer copos ahí en el parque o el camioncito para hacer transportes en el mercado. Y si no pueden resolverlo en una actividad financiera, van, acuden a financiamiento informal y muy lamentablemente el gota a gota podría ser una opción y de las más peligrosas, si no la más peligrosa. Perfecto. Gracias a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña como todas las semanas a tocar temas importantes. Hoy concluimos este de la inclusión financiera. La próxima estaremos abarcando otro tema importante para su economía. Vamos a la pausa. Ya retornamos. Gracias. Gracias.